Recuerdo Cuando te conocí De madrugada bajando el alto yo te vi Luna me miraba burlona y maliciosa Te rociaba de luz preciosa Y yo te vi tan preciosa Todo un manto de estrellas allí en tus callecitas O a lluvia de cristal El Limani, tu hermoso galante Estaba trasnochando y con su traje blanco Me vino a saludar Preciosa, oh la paz, ciudad preciosa En tus calles esterañas Bajando a miraflores Me quiero enamorar Preciosa, oh la paz, ciudad preciosa Con tu canto y mis sueños Aquí quiero morir Recuerdo Cuando te conocí De madrugada bajando el alto yo te vi Luna me miraba burlona y maliciosa Te rociaba de luz preciosa Y yo te vi tan preciosa Todo un manto de estrellas Allí en tus callecitas O a lluvia de cristal El Limani, tu hermoso galante Estaba trasnochando y con su traje blanco Me vino a saludar Preciosa, oh la paz, ciudad preciosa En tus calles esterañas Bajando a miraflores Me quiero enamorar Preciosa, oh la paz, ciudad preciosa Con tu canto y mis sueños Aquí quiero morir Preciosa, oh la paz, ciudad preciosa Con tu canto y mis sueños Aquí quiero vivir